Desde el Jardín Florido de Lucanas Chavilla y Apucho Llega, llega, llega Irmín Jiménez Y su agrupación Andino Para ti Duele saber, saber que tú Ya no estás junto a mí Mi corazón sufriendo está Ay amor te extraño más Duele saber, saber que tú Ya no estás junto a mí Mi corazón sufriendo está Ay amor yo te extraño más Vuelve amor junto a mí Calma el dolor de mi corazón Vuelve amor junto a mí Calma el dolor de mi corazón Tu ausencia Causa un dolor bien grande Pero tu recuerdo Mantiene la esperanza de poderte a ver Música Sabes que tú Estás aquí Muy dentro de mi ser Cómo olvidar Cómo borrar El aroma de tu piel Sabes que tú Estás aquí Muy dentro de mi ser Cómo olvidar Cómo borrar Cómo borrar El aroma de tu piel Vuelve amor junto a mí Calma el dolor de mi corazón Vuelve amor junto a mí Calma el dolor de mi corazón Música Vuelve amor junto a mí Vuelve amor junto a mí Calma el dolor de mi corazón Vuelve amor junto a mí Para que bailes Genito Chávez Genito Chávez ¡Vuelve amor junto a mí! ¡Noooo!